hola a todos bienvenidos una vez más a backdoor case 3 aquí continuamos jugando con baxi continuando nuestra aventura después de tres días que no grabo esta vaina que lo último que fue jabalí y asturión pues asturión reconoció los dientes del vampiro y bueno obviamente que él es un vampiro o sea se le nota no puede ser pálido de color rojo rojos y dientes grandotes colmillos no puede ser más obvio pero ya bueno el plot twist ya lo veremos después por favor no me recuerdan, pero mantenga tu guardia con ella muy bien siguen acá los chicos y bueno seguimos investigando la zona antes de entrar al pueblito de los goblins a big man does not fit in a small hole ya una pequeña cueva un edificio a big man does not fit in a small hole como dentro con leche eso como hacía en divinity en divinity también hablan así pero los que entraban eran los niños no entrábamos nosotros lo que yo tenía que hacer divinity era darle la vuelta por todos lados pero si están apareciendo otras cosas supongo que animar a todos y y y y y y y y me y y y y ok que cuando calma chicos intimidación o persuasión intimidación es agresiva persuasión que por algo le he dado puntos si, con persuasión mas amistoso 15 bastante alto como si con un culo diferente me da mas fuerte no no estos mundos caeran con monstruos tu puedes ser uno de ellos que nooo si quisiera pelear ya lo habría hecho bañe con los dos ¿porque las acciones mas agresivas funcionan mas que las normales? quizás eso es verdad tu sentencia es corta con la sangre pero todavía deberías ir mi amigo está enfermo necesita restar que no chico lo dudo mucho como te llamas? muy bien rascado bonito que le ha pasado a tu amigo estuvimos atacados cackling cosas furios en dos pies y su olor era extraño roto malo por que me dan la opción de pelear con un perro? por que me dan la opción de pelear con un perro? por que me digas nooo y aparte estoy con la vida que me muere te vas ascend en el movimiento alejense, alejense con el movimiento chico no me hagas 4 de daño por el nombre de dios no tengo algo para tranquilizarlo ¿verdad? nada no tengo hechizo para cautivar o algo asi no ese no tengo puntos de brujo para hacer esa fronteria tengo que tomar un descanso largo para recuperar los puntos de brujo de brujo, de curandera, de soldado, de todos voy a querer pelear con el perro maldición como como vamos a pelearse a pelear con un perro por favor por favor no me recuerden por acaso dejemos de avisarla no eso es curioso un gran hombre no se encaja en una pequeña caja a ver a ver jugame con el chico a ver jugame con el chico si si, si, ya que ha pasado acá no 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 ahí está ahora sí persuasión bien no hay muerte todavía debes ir mi amigo está maldito y no creo que vaya a la venta ese chico solo ir no nada más así en serio se acabó y no puedo hablar con el muertito ay verdad no tengo puntos de brujo tampoco no tengo puntos para hablar y yo tengo ese se recarga después de un descanso largo ni siquiera con un descanso corto no 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 me da que ya ya no no me va a hacer caso y si corazón sombrío lebro o asturión a ver tu corazón sombrío míralo con más detenimiento acarícelo o sea para que te siga hacerle un gesto para que te siga animarle para que esto o sea para que nos siga al campamento en caso de que ya ya a Will no le dices nada o sea nos va a seguir o no nos va a seguir pero porque o sea nos dieron el punto de experiencia pero si nos seguirá o no no lo sabemos ay dios mío en este juego los animales son bien es difícil hablar con los animales en este juego ah pero alguien estaba comentando en los comentarios del primer video sobre el tema de la ardilla como hablás primero con otro personaje y logré la conversación sin Will me partí los diálogos los más chistosos jejeje bueno es que a veces cuando entro en una zona y por la formación de los personajes empieza la conversación con el primero que esté al frente po a veces yo no quiero A ver, vamos intimidación O percepcion Capaz con el collar Ya, veinte Si, si Vale Sigue mi rastro, sigue en ese instrumento Y eso es todo O si Ahí está Estas son las cartillas Esta es una carta de amenaza Ese Están amenazando el cartero acá Pasas por acá Por eso el límite ya El otro es Davian Davian es el nombre del chico Ya te esperamos Vale Es el nombre del padre Y es No, este chico Ahorita por si se llama Davian No será de su familia O si Davian Otra persona Se van atacando caravanas Ten cuidado Tu jefe Vale No hay mucho Cosillas Corría para acá Cosillas Menaza Cupos Come on Ya, si no se despierta el cuadro Vale Tu rollo Parrito Sigamos viendo por acá Porque En el episodio anterior Estuvimos hablando Con estos elegidos Disípulos de la elegida Uno de ellos Estaba muerto Por un ataque De un Oso Búho Oso Lechuza Algo así Y Dijeron que Iban a vengarlo Estaban buscando Hablando sobre Una Una matiguera O algo así Así que bueno Estamos buscando esa zona Supongo que será antes De que lleguemos A la zona de adelante Muy bien chicos Lleguen hablando Ustedes Yo acá Buscando comida Tenemos que pagar Tenemos que pagar Los impuestos Hasta cuando Llegaré Resistiré Con tanta Poca vida Ok Una cueva Vale O sea Esta es La zona De la Oso Lechuza Supongo que Esta será La cueva Donde está A ver Vamos Para allá Nido De los Lechuza Que Cosas Por acá No Lo pongo Por aquí Lo pongo Por la derecha Selenna 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 No es el idiota De los Que estaban Del rito De los De la ciudad De los elfos Que os saca Una El Nos baja Hasta uno De vida Si la abrimos Bueno Igual Ya estamos Muertos Así que No pasa Nada Pero No se Voy a cargar Porque esto Me ha dejado Con uno De vida El maldito Por apretar Por apretar Por apretar Por apretar Dios mio No Selenna Ninguno De mis Cuatro Personajes Tiene Esto Bueno En Religión Estamos Penando Con el Tema De Las Religiones Estas A Bainas Espera Por acá Epa Por ahí Está Si tengo Esto Para hablar Con animales Despacito Despacito Nos acercamos Supongo Podemos Negociar Con el oso Lechuza Podremos Siquiera Podremos A ver Vamos Para allá No Tu no Tu no Corazón Sombrío Con Will Tenía que Ser Que no Uyye Aléjate Quince Todavía A no Mamos Enserio Uno Que Carajos Si Muerto Pifia 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 Absolutamente Sin importar Los Pifificadores No Nada Nel Otra vez A ver Intento Dos ¿Qué es esto? Algo 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 Osea Como que Yo no Tengo Un ojo Y Supongo Nuestra Relación De tener Solo Un ojo Pero Vayamos Con La Advertencia Deja que Me marches Es una Menaza Si No Dejas Marcharme Verás Morir Tu Cachor De Que El Cabo Contigo Vamos Con Intimidación ¿Tiramos De nuevo O cargamos Tira Tira Nomás Bien Un paso wrong Y te Te Dejame Dejame Eh Mal paso No podemos negociar Con ella Parece De ninguna forma Así que Lo que vamos a hacer Es tomar un descanso Acá Y capaz Con la vida Que tengamos Podamos Pelearle Ahora Sí Supongo Podríamos Ganarle Pero Yo preferiría Conversar Con ella No No Quisiera Pelear Pero Parece Que No Hay Otra Si es que Queremos Avanzar Más Por acá Descanso Corto O Descanso Largo No Sé Cual De Los Dos Sí Estoy usando Demasiados Descansos Largos Debería Usar Más Descansos Cortos Pero He perdido Mucho Ahorita Con Will Solo Tengo Dos Ya he usado Mis dos Hechizos De Brujo No Tengo Ningún Punto De Hechizo Ahí está Estudio No Ahí está Estudio Un ratito Ahí Perdón Te pongo Dios ¿Qué estás Haciendo ¿Qué estás El balance Beyond Mortal Realms Existe Una Amalgamación De Espíritas Akin A Tien Own Ensnared By The Treacherous Cult Of The Absolute Fell In Its Name They 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 Discontentment With Their Destiny For A mere Pittency Of Coin I Might Summon The Worthiest Among Them To Lend Aid To Thy Undertaking Vale Hacete La Opción De Conseguir Mercenarios O Sectearias Como De Most Willingly For Sooth Their Passions Doth Run Deep What Hath Been Wrought Upon Them Vale Me Puedo Fiar De Ellos Suspicion Always Horns The Guilty Mind My Services Are All That I Can Profer Very Well Ya Ya Vamos A Comprar Uno Haciendo De Oros It Impossible Thy Party Is Full Que Si No Puedo Llevar Más De Cuatro Ah Bueno Supongo Que es Como El Divinity En Ese Sentido Que También Solo Llevamos Cuatro Hay Esa Traje De Dormir Que Piensas Sobre Los Desencuajos Que Tal Me Desenvuelvo Que Tal Piensas Admit Que Ha sido Una Surpresa Y No Un 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 Kindred Spirits Un Y Además Tu Haciendo Mi Vivo A Nautiloid De Asturianic ¿Qué piensas? Ethel Tampoco Le pira Confianza A ella Falsas Promesas ¿Se refiere a la de Ethel O de Halsel ¿Sabe Que es un Critch Es la única Forma En Entire Estuve A mis Estudios A mis Estudios Cada Critch Contiene Un Purificación De La Libra Es Un 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 Total Understanding Los libros son falibres igual que aquellos que los escriben Se parece a un hombrecito de detrás ¿No? Como que tiene una armadura Ah, vámonos Esa persona que estaba detrás de ella parecía esto Como que se había fusionado con la piedra o algo así Medio raro Sus muñequitos de peleas que tiene ella ¿Qué más por acá hay? Los Yankees Corazón sombrío ¿Llegaríamos a pelear contra los Yankees? No sé Pero con Lesha nos llevaba más o menos A ver, ¿qué dice Asturion? Sí ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué te lo dirías? Soy un magistrado de vuelta en la ciudad Es bastante tedioso ¿Vale? ¿No me vas a decir nada más de Hadabali? Frasco de sangre vacío Guiño, guiño ¿Nada más? Pues en el primer campamento había más cosas No hay nada ahora Puedes dormir 40 por las cosas Y ahora será mal sede otra vez Oh, oh Yo no quiero para ese lado No, no es lo que se vea Yo te juro Sí Sí No, no te iba a hurtar Solo necesitaba Bueno El sangre Ahí, en la luz blanca Ves a lo que realmente es Un vampiro Un slave A sanguínea No Que los colmillos En el inicio del capítulo Cuando lo conocimos No lo delataba Ataque al cuerpo a cuerpo Para acabar con él Última vez que lo mataste Unos días Unas horas No sé cuándo No viene Entonces es demasiado obvio Vamos con la segunda Sí, según Tenemos que ir No he matado a nadie Bueno No la comida Me cuido a animales Boles Debes Coboles Lo que pueda Pero no es suficiente No si tuviera que luchar Me siento tan Más Si Maldición la voz Que haces triunfos Maldición la voz Y el cuerpo de tu compañero No se muestra Los segredos Alcubre Están revelados Vale Podemos presionar Para que nos diga más O ¿Por qué no me lo he dicho antes? Presiono Para saber Qué más se esconde O O sea Bueno Nos ha mentido Pes Pero Alcubre Estaba seguro Que dirías no Más probablemente Que le hubieras un Tejado A través de mis Ribs No No I needed you To trust me And you can Trust me No No Thank you Do you think You could Trust me Just A little further I only need a taste I swear Wow Ah Una gotita No te pases Otra vez Con el cuello Ah Perdio juicio No 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 ¿Por qué tienes que poner el cuello? No No Jejeje Es como un hueso de ojo en tu cuello Un hueso muy fuerte que se flota a la humedad de la humedad Había que tirar dado para esto Bueno ya No que sea Y yo siento más frío que antes Mi mente es finalmente clara Me siento fuerte Me siento Me siento Feliz Vale Al menos lucharás mejor ahora supongo Eso no Eso no es todo bien No debería durar mucho Mucha gente Necesita Necesita Yo no soy Que Ahora Si te excusas Estás invigorando Pero necesito Algo más Siento Esto es un beso Sabes Y ahora me quedo con los dientes La marca de los dientes ahí En serio Me da risa Todos los cuatro suspiran a la vez Cuando se descanse Ah tal perrito Rosca Me olvidé activar Mi No Me olvidé activar Mi Estos idiomas Con los animales Ay Pero igual se merece Su Su papuchito El chico Activa Lamento lo que reto A tu amor Bien Ahora si Ascarízalo Y ya esta Nos partimos La primera Comunicación Y acá no hay nada Costurión Tan solo estoy un poco Grogly Me duele el cuello ¿Tú qué crees? Vamos con el Grogly ¿Por eso puedes soportar la luz del sol? ¿Por qué no eres un vampiro de verdad? De un pícaro Podemos asegurarnos de eso en tiempo Vale Pero Manténlo en la distancia Porfa Vale Oh Estás tan dulce Estoy muy feliz De ser sensible A estas Revelaciones Estaba preocupado Que la gente Puedan subir Con torches Y Pichforks Aunque Todavía no hay tiempo ¿Y un vampiro? Bueno Eso explica El poder Y Lesa Ya la escuchaste Confío Esto no será daño Vale Vale pues Le hicimos un pequeño juicio A Asturión Y bueno Parece que ya Lesla Y Son sombrío O Lassel ¿Cómo se dice sombrío? Lassel Lassel Algo Algo ¿Me hizo algo nuevo? No Deben a conocernos un poco mejor ¿Deben a conocernos un poco mejor? ¿Deben a conocernos un poco mejor? ¿Deben a conocernos un poco mejor? Supongo que no Dejen molestar por ahora Si quieres Buen Bien Me gusta Y Y Te Haciste Hacer Mi vida Yo no Quiero Hacer Las cosas Entre Nos Ella es la noble, ella es la peleadora, y el otro es el pícaro. ¿Sabes qué son los que habrá si no nos encontramos en la cura? Tu piel se convertirá a gore y se creó para revelar una nueva carne adentro. Entonces has ceasedado existir, y un flayer de la mente se nace. Las palabras formadas en el círculo, que tus actividades expresen el mismo metal. Tenemos que encontrar a mi tipo y ser ridos del parásito. Es tan sencillo como eso. Los primeros síntomas deberían haber pasado desde que empezó, pero eso es lo que me puzzla. Sí, si no le dices nada más pensado. Pero anomalías llevan a sorpresas, malas sorpresas. Además, lo que no ha sucedido todavía puede pasar. Ya. O sea, Asturio puede ser un vampiro bajo el sol y todavía no nos hemos convierto en el azotamente. Yo pensé que era el producto del azotamente, con el cual todos sus beneficios. ¿Qué? ¿Goblins? ¿Para qué? ¿Qué pasó acá? Ahhhh. ¿Vamos? ¡Vale! ¡Vale! El oso lechuza. Punto de lanza rota. Atravesado a su ojo. ¡Vale! 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 para Asturión o para la selva y que más a sin sangre ese es el estado que gané porque se ha dado sangre a Asturión lo venderemos lo podemos criar más cemitarras más cemitarras no hay más que cemitar me parece que por acá hay algo o me parece pues ¿dónde está el cachorro? acá tenía un cachorro si me acuerdo bien que cuando vimos las dos veces se habrá escapado por acá arriba se habrá ido capaz mochila a ver ¿cuál es tu profesión? Ganwick 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 Triel ¿qué haces en el bosque? ¿qué te ha pasado? ¿o dónde guardar las cartas? ¿Qué te pasaba? Y nada más No lo pude aplicar esto antes Porque esto tenía El perrito Ya había usado todos mis hechizos de brujo Ya no he podido usar esto El hechizo del muerto viviente Pero parece que la misión del perrito Ya funciona Te quiero la carta de familia Por si acaso llevámoslo también esta Esta es el jefe La llevamos Supongo que no Puedo decir simplemente el nombre del pato Y bueno El perrito no nos sigue Parece Solamente lo veremos en el campamento El comienzo por el corte estaba Me llamaron justo en ese momento Y estaba con el teléfono No había nada en la cueva O sea Parte de arriba Había un huevo como este Que no pudo entrar porque era muy chiquito Decía En la parte más arriba De la cueva Fuera de eso no había más que un cofre Y unas cosillas Unas pociones Nada más Y eso Tres personas Y esa es la ancianita Creo Creo que vamos con el elfo ¿Cuál es el elfo? ¿Cuál es el elfo? Que todo el mundo se calme Que todo el mundo se calme ¿Qué está pasando aquí? Venga señora Díganos dónde está Díganos dónde se calme No pienso por lo que ¿Qué? ¿Qué? Bye bye now A ver explíqueme qué pasa chicos Por favor Yo me encargo Te encargo Se la apañan Lo siento Yo me encargo Una misión más Aparte Vamos a ir a la casa de Telpa Para la cura ¿Estás brindando? No tengo una idea De quién eres No hay manera De que me dejare a Rina Para ti Pero Joel No hay una oportunidad Estamos Vamos a... Vale No quieren mi ayuda Vayan ustedes Y aparte A Corazón Sombrío Y a Lesa No le gustó No sé Vale Yo se han ido Por el camino de arriba Yo me voy por abajo Y Y... Un calcio Se ríe a la espina uno no ni fregando yo quiero un 20 por fin vale después de 17 intentos creo y gastar todas las tres opciones en cada uno o sea 51 ya igual me queda sin oportunidades pero ya lo que sea que es esto sería una nota pero no puedo leer la nota era no se ponga en el frente ya descansar un poco de trocito deja que emite algo manzana envenenada un solo uso pero me la llevo por si acaso si me la llevo puedo usarlo capaz para envenenar a alguien trapas vale o sea la tirada nos dejó ver todo este campo que era que se veía bonito la posibilidad pero todo está bajo una ilusión pongo punzante y más gnomos por ahí estos deben ser lo que han matado al puede ser al cartero porque son los únicos gnomos que vean por acá por acá otra vez percepción que hay acá ay 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 El trabajo del lugar. He visto este tipo de cosas. Redcaps. Claro que la luz. Por veces en su tiempo de aventura me secretan. Como les llaman los hermanos. Pero han dicho que casi los artefactos en el espacio antiguo sobresalen en el suelo. En la que me busca de fregias. Ah. Información de viajeros básicamente. ¿Qué más? ¿Buelza? Ok. Asturias tiene la eficacia más alta de todo el grupo. Ok. Acá. Más provisiones y tinta verde. Este es un saco de dormir. Pero no creo que me guste. No creo que lo necesite esto. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más? Comida masticada. Mochila. Ya. Ok. Y nos damos. Esto no. No. Ya lo vi. Y pues nada. Esto tendrá que ver con la misión acaso. O tendrá que ver con los monstruos que están más allá de adelante. Me encanta sorpresas. Espera. ¿Me faltaba este? Engache hechizos. Bueno. Por si acaso no vaya a pisar otra trampa más. Eh. Mira. Por acá vamos a saltar. Síganme los buenos. Otro cofre. Tenazas y sobra. Más para mí. Yo debo estar con sobrepeso un poco macro. A ver. A ver. Tenemos por acá. Sí llego. Santuario decrépito. Y ahí por acá. Por si acaso grabo. Ahora. No. No. Epa. ¿Qué? Me pierde. Me pierde. Barro celestial. Barro astral. Me pierde. Barro astral. Me pierde. Un dos. ¿Cómo hay? Un dos. Un. Atacar de lejos. ¿Qué más? Espera. Espera. Está en el barro. Por eso no puede moverse bien. Un poco más arriba. Sí. Crítico. Bien. Bien. Que suba la piedra para estar mejor posicionada. La orden. Y. Avanzaré con él hasta donde pueda. Por acá. No. Tira un rayito Termino ¿Qué? ¿Hace poco se pueden invocar? Ay A ver, destruyo esta vaina Ah, su madre ¿Qué? ¿En serio? Estas vainas invocan y encima explotan Espera ¿Qué es este estado? ¿Barro? No hubiera usado ese entonces Hubiera atacado de lejos No más Todas mis unidas son desde cercano Excepto Asturión A ver, con ella atacaré por este lado O mejor que atacen separado A ver si esas cosas explotan Que estén separados Ay, no Escudito Pone la leza Escudito Pone la leza Que ya la que va a tanquear Espera ¿Eso es esto? Ah, yo pensé que Eso es lo que necesitaba No, pero todo esto Estos se mueven demasiado rápido Y encima invocan Ah, su madre Corre, corre Un, dos, tres, cuatro Y encima invocan más Ahí probamos con la flecha Oh, no Marco de cazador No Esa es risa temible Tasha Conjuro Pero eso es cerca Creo, ¿no? No Finta Mordisco Mordisco Es para de cerca también Por el barro No me puedo acercar O mejor dicho La idea es que no estemos pegados Como ellos Por ejemplo, así Voy a usar ahora una flecha ¿Fuego o hielo? Fuego, creo que Como signatura No Para que le caiga Esta es zona de impacto No más que de uno En Divinity El hielo, por ejemplo En el piso Cuando cae en una zona Esto ayudaba a que Los objetivos se resbalaron Y con fuego Creas un campo de fuego Para que los que pisen Se incendien Pero acá es No puedo tirar más lejos Para que llegue a los cuatro O sí Ahí está, ahí está Ahí está Sí, sí puedo Bien No No puedo Ajá, ya he puesto Aquí le he puesto El marcador No te he de tirar Echizar Echizar Pero Echizar Pues será Porque él tiene forma humana Así que así puedo O primero acabemos Con esta vaina Ay, en serio ¿Puedo empujarlo? Ay, un ataque de oportunidad Deja tirarnos Oye, esas malditas porquerías Se mueven rapidísimo No importa que formación haga Porque también se mueven demasiado Dejen de invocarse Maldita sea Hasta que distancia Hasta que de arriba No tengo para tirar pociones No No tengo pociones para tirar O Creo que sí En la bolsa de Alquimia capaz No 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 tengo nada Para tirar Lo tengo todo En will Maldita sea Atacaré con el arco Nomás Que me queda ¿Quién curo? Necesito ataques de zona Y con ella tengo poco Tengo más ataques Individuales Que de zona Concentración Cuerpo Cuerpo Llamas agrada Llamas agrada Es de uno También Atacar No llega Ataca a este Nomás Que queda Tenacidad Ah su madre Qué mal Ellos tienen Ataques A hoy Todavía Ah su madre No puede ser Peor Ah no 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 Voy a perder Voy a perder Así Esta formación Muy bien Bien Sigan Ase ataques A hoy Bien 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 Estamos Bien Bien Que sigan Acercándose No 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 puedo Tocar No puedo Tirar La botellita Con la mano No Cura Inclinge de vidas No Cura Cura O llama También puede ser Si la llama Que solo hace Tres daños Camina Ay Ay Mierda Vale Estamos ganando Acá Usando el hechizo De De Will El hechizo De noble De noble Dagas O si Este circulito Azulcito Que la podemos Poner acá O podemos No Al Con Más Al Es un hechizo Que hace 12 de daño Cuando Caminan Por ahí Lo utilizamos En la primera Cuando entramos A A A Las ruinas Del templo En el Segundo video Las malditas cosas Estas cosas voladoras Llevas De rápido Así que Te he usado Esta formación Defensiva Donde me ponía En la esquinita Con Lesa tanqueando Y Los demás Atacando de lejos Ya estás Muere En serio Cúrate 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 Y un Contrato De lejos Perfecto Vamos a Pasar Por fin Un poquito Voy a Pasar Para coger Las cosas Y todo Porque Estas cosas No creo Que lo podré Vamos Y a Pico Para mí O Asturión Asturión es como el Pokémon Ese que lleva Que tiene todas las 800 Es el remedio De los movimientos M.O. En Pokémon Y bueno Pues para sacar El video Vamos Correr para pasar Este bar Aparte Del guante Eléctrico Ese para Sin armas Que es para un monjo Supongo Y nada más Bueno Pues vamos Nomás Al Caminito Sí pues Nada más Había Un secreto Un pasillo Nada Bueno Por acá Podemos Hacer dos cosas Podemos Ir a la misión De Tel O Podemos Ir Esto A la zona Goblins O También Podemos Ir más Profundo Por acá A la zona De los A la zona De los Nomos Rojos Bueno Que supongo También Sería por La casa De Tel O sea Podemos Ir directamente Por acá De abajo Podemos Ir por arriba Por donde Fueron Estos Pobladores Por aquí Un barquito Pero Eter Es la que La viejita Que estaba Allí En el Poblito De los Elfos Y como Si nada La Yo la Atendía Irudito De sangre Sí No me Fío No me Fío No Más Toda Esta vaina Está llena De trampas No me Fío Para nada Esta zona Para caminar Por acá Tengo que Tener Cuidado Bueno Iríamos Por acá Supongo Nomos Pueblo Nomos Pueblo No Por acá Fueron Los Pobladores Pues No Por donde Por acá Arriba Está Bosque Sala O sea Ya Si Ya salimos De la Sala Negra Supervivencia ¿Qué pasó? ¿Qué más Para caer? Un puente Roto No Será Caer ¿No? No 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 Este es el Peñasco Que Este ya Saliendo Saliendo Al pueblo A este Destruido Ya Y acá Estamos ¿Qué es eso? Que es Como una ciudad Aquí al fondo Todo 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 Está Destruido Cuentas Viejas Los Cobblins Vale Ahí está Todo El pueblo Los Cobblins Al centro Y este De acá Es solo Un pequeño Pueblito Nomás El Día Marchita Un Desastre No queda Nadie Vivo Supongo Vale De eso No le gusta Lo que ve O a los Goblins Vale Cartel Desaparecido Y no creo Que los Vayan a encontrar Oh Vinos No son No morir Podrida No creo Que me sirve Epa Tastes Like Chicken No Chicken Tastes Like Fish Gentlemen Contain Yourselves This Quarrel Sales Are Faced Besides Tastes Like Pork And What Surprises Is This Brothers Look Here I have Ideas Another Prize Fortune Favors Our Bellies Stranger Be You Friend Or Food The Mark Is Her Measure Show Is The Brand Of The Absolute Cual La Veina Que Tendemos En El O Engaño Te Ofrezco Algo Mejor Elfo Contenemos El Idioma De Los Elfos Alfa Hablas Con Elocuencia Poco Visita Entre De Los Tuyos Y Vamos Con Elfo 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 E L workouts Elfo 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 Por lo menos no me comerá por ahora. No es lo mismo. No veo que portas marcas con esto tampoco. Gracias por Dios. Me sigo solo dos maestros. Gluttony y Greed. Los goblins entienden mi apetites. Ellos salvaron mi honger por oro. Y los demás salvaron mi honger por carne. Los goblines damos oro. Nos vemos la marca. Buen negocio. No hablar. No me gusta que le quiten la palabra a este. La vista mucho se agradezca por estas zonas. Debería exponer por mi. Oro. 500 de oro. 1000 de oro. Deja. Deja. Persuación. Te pagaré con la carne de los caídos. Tendrás para hartarte. Después que hayas luchado por mi. Vamos con engaño. Persuación es el que tenemos más alto. Pero a la miércoles. 20. 20. A su madre. Necesita 17. 20. Por si acaso le pongo uno. Nada. No. 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 Terminaría cualquier posibilidad de robar o saquear cosas, hasta el nuevo aviso. Así que primero vamos a robar todo y luego peleamos. Así que vamos a avisar bien, bien, por cualquier cosa que nos haga más fuertes en lo más mínimo, porque va a ser una pelea bien brutal. Bien, bien, bien brutal. La cantidad de goms nada más que hay acá. Eso hay que también pelear en una zona. En una zona... Sí, sí, sí. Seguimos por acá. Nada, nada. Trapos, trapos. Acá, por acá. Eso puede ser una buena zona de pepilar de arriba. Bueno, está bien. Angus. Bueno. Espera, espera, ¿qué? No. Parece que era una trampilla. Calderón. No, no quiero hablar contigo. Tú te pones enfrente de camino. No puede ponerse atrás enfrente de mí. Vale, acá veo más cosas. No, en la tienda. ¿Es una bola de cristal? Me la llevo a su tienda. No sé de qué me servirá, pero... Por supuesto. A ver si veamos por acá. Ok, acá hay una tienda. Y se dejaron muchísimas cosas. Que no. Que había un librito. Que quiero coger el librito. Que no. Que no. Que había un librito. Que quiero coger el librito. Es un escraño. Ramas. Las cojo por las marcas. Acá está. El librito. Dice... Y ya. No. Una formación básica. Con jugo de pócimas. Ok. Una trampilla. Epa. Creo que vamos a dejarlo por aquí, chicos. Esto ha sido todo por ahora. Vamos a tomar un descanso. Porque ahí creo que íbamos una hora un poco más.